No tengo que pedir perdón, Messi responde a Canelo Álvarez tras la polémica de la camiseta. La controversia sobre el video filtrado de Lionel Messi en donde se ve que pateó una playera de la selección mexicana luego de haber disputado el partido de México contra Argentina, sigue dando mucho pero mucho de que hablar y finalmente el futbolista rompió el silencio. Aunque este acto pudo no ser intencional, Saúl, el Canelo Álvarez, nuestro Canelo, arremetió en su contra y le mandó un contundente mensaje. ¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto a Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país, hablo de Messi por la m*** que hizo. Luego de tantos dimes y diretes, el día de ayer el boxeador mexicano se disculpó y a través de su cuenta de Twitter decidió ponerle fin a toda la disputa generada durante toda la semana. Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Incluso hasta aprovechó para desearle el mejor de los éxitos a la selección de Argentina. Ah sí, ahora sí. Messi no se había pronunciado al respecto hasta este momento, pues ayer, al terminar el encuentro entre Argentina y Polonia, el jugador habló sobre esta gran polémica. Fue un malentendido. El que me conoce sabe que nunca le falta el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. A sí mismo aseguró que no tiene por qué pedir disculpas, pues en ningún momento faltó al respeto. Muy bien, Messi, muy bien. No tengo que pedir perdón porque no le faltó al respeto a la gente de México ni a la camiseta. Con estas palabras, Messi puso fin a esta controversia causada por el pugilista, quien recibió bastantes críticas, ya que algunas personas del medio deportivo salieron en defensa del argentino, declarando que lo que ocurrió es algo común, pues las playeras están sucias y por esta razón se encuentran en el piso para que más tarde se laven. Pero al parecer, el boxeador no tenía conocimiento de esto. Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol. ¿Y qué pasa en un vestuario? Las camisetas siempre después de que se terminan los partidos están en el piso por el sudor, obviamente, y después, si ves bien, hace el movimiento para acercarse al botín y sin querer le da. Comentó el exfutbolista Sergio Cunagüero, quien también le respondió a Canelo con algunos detalles de lo que suele pasar en los vestidores de los equipos luego de haber jugado. Ni conoces a la persona ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después, y más cuando celebras una victoria importante. ¡Gracias!